Saludos mis amigos de Youtube, les habla nuevamente TF Coyote F1 y acá les vuelvo a mostrar otro video review donde comento mis automóviles de colección y bueno, ahora les traigo otro automóvil de la colección leyenda de la Fórmula 1 y así es, es un Fórmula 1 clásico y el turno esta vez es para el Lancia D-50, año 1955 de el piloto Alberto Ascari y bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta verdadera joya clásica de Fórmula 1 que es un vehículo auténtico que fue el auto con el que en el año 55 compitió el piloto italiano Alberto Ascari y debe ser un recuerdo triste en la Fórmula 1 porque lamentablemente en el circuito de Monza Alberto Ascari sufrió un accidente que le quitó la vida que lamentablemente le costó la vida pero no fue en este auto, fue en un monoplaza de Ferrari fue más bien en un Ferrari, no en un Lancia y cabe decir que Ascari fue campeón de Fórmula 1 los años 52 y 53 y además pueden ver que este auto es de color rojo como pueden ver ahí tiene un número 4 un número 4 aquí y aquí en el tanque de gasolina tiene otro número 4 otro número 4 ahí pueden ver la tapa del depósito del tanque de gasolina ahí pueden ver detalles del cockpit los indicadores, el volante, el asiento también pueden ver que estos parecen ser como las como esto es muy parecido a los tomas de aire de los Fórmula 1 actuales en realidad son como una especie de alerones pero más ancho ahí se pueden ver también los escape ahí pueden ver detalles de los rines de la rueda ahí pueden ver, a ver si la cámara me enfoca un logo de Lancia muy muy bueno magnífico este modelito además rueda perfectamente sin ningún problema ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí junto con este otro con el Alfa Romeo 158 del año 50 que como pueden ver bueno este se ve más grande pero este se ve más chico tal cual ustedes pueden apreciar y bueno si alguien desea adquirir este este auto pueden comprarlo pueden comprarlo no solamente en kioscos también a través de internet mediante la página web Mercado Libre pueden encontrar cualquiera de estos modelos que de esta colección y bueno ya no tengo nada más que decir soy Tefe Coyote F1 nos vemos en otro video review más chao que estén todos bien en ya no 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 no